¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apuntadle el paso! No seas tímido, solo pretendo curarte. Tenemos productos que solo una familia de los mejores... ¡Apuntad! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tendría la decencia de devolver la estatua de la Virgen con el niño que había en la pared del comercial de de Jesús? Dios os bendiga. Todo el que necesite ahora será bienvenido. ¿Qué pasa? 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 Las excusas del tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.